Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. A través de cartas escritas por niños y niñas del departamento, profesionales en atención psicosocial de la gobernación del Valle del Cauca identifican posibles situaciones de riesgo que se puedan presentar en sus hogares o en entornos educativos. Por otra parte, más de 120.000 estudiantes de los municipios no certificados regresaron a las aulas de clase tras el receso escolar. Proyectos de gran envergadura enfocados en infraestructura, educación, seguridad, entre las prioridades que tendrá la nueva agenda del bloque regional. En la primera sesión con congresistas, gremios, empresarios y académicos discutieron los proyectos claves para el desarrollo del departamento. Lo que estamos haciendo es proyectarnos los próximos cuatro años para todo el tema de que vamos a tener los proyectos en el plan de desarrollo nacional, temas tan importantes como el tren de cercanías, todas las rutas del norte del Valle, la ampliación del dragado de Buenaventura. El bloque ha establecido una agenda de ocho puntos muy variados que cubre todo, desde agenda de desarrollo productivo, infraestructura y agenda de desarrollo social. En este caso vamos a arrancar por los temas de educación en donde vamos a tener una comisión primera y vamos a empezar a sesionar cada 15 días para poder darle mayor dinamismo. Congresistas pidieron que se dé prioridad a algunos temas que son claves para el crecimiento y competitividad de la región. La próxima reunión será con educación. Vamos a tener una agenda intensa, vamos a tener un encuentro con el ministro de educación, primer tema que será abordado. Hoy hemos revisado todos los proyectos que tendrá el bloque parlamentario y esperamos reunirnos periódicamente para hacer seguimiento y compromisos con el próximo gobierno. Hemos señalado que es muy importante incluir la ampliación de cupos de oferta educativa universitaria adicional porque este ha sido uno de los reclamos más importantes de los jóvenes. Así, congresistas, empresarios, políticos y el sector educativo se comprometieron a trabajar unidos por sacar adelante los proyectos y construir un valle invencible. Muy importante este espacio porque acá se reúne todo el ecosistema de la región para luchar por los proyectos, por los programas que pueden hacer que el valle resurja en cuanto al desarrollo. Elme, el elefante de la línea 106 Teleamigos de la Secretaría de Salud del Valle, está visitando junto a un equipo de profesionales instituciones educativas públicas en el Valle del Cauca, inspirando a estudiantes entre primero y quinto grado de primaria a que expresen sus emociones y sentimientos a través de cartas. Hemos diseñado una estrategia en que sacamos los psicólogos de la línea 106 y los llevamos a los municipios y a través de correspondencia. Con cartas logramos que los niños nos manifiesten sus dificultades, sus inquietudes, la problemática grande que tienen. Y hemos logrado una muy buena correspondencia con ellos, ellos escriben las cartas, nosotros las contestamos, pero llevamos también al elefante que es nuestra mascota que se llama Elme, que motiva a los niños y hemos logrado un acercamiento en un número de escuelas muy importante. Las cartas son un ejercicio liberador para niños entre los 5 y 10 años y el objetivo es detectar situaciones de riesgo para ellos y activar rutas de atención. Muchas son súper hermosas, usted se llena de gozo leyéndolas, pero también hay otras tristes donde encontramos muchas veces maltrato, encontramos niños que están en alto riesgo, bien sea por abuso, bien sea por drogadicción, porque a su alrededor se consume, bien sea incluso encontramos peligro de muerte, algunos niños encontramos que han hecho intentos suicidas. Escribimos ese reporte, se lo presentamos al rector o rectora del colegio para que él active la ruta dentro de su colegio. Ese mismo informe, ese mismo reporte se lo pasamos a la secretaria de salud del municipio o secretario de salud del municipio que lo conozca y nos sentamos y le explicamos que es lo que encontramos, por qué es importante atender estas situaciones. La meta es que los estudiantes y sus familias conozcan la línea 106 Teleamigos y sepan que es un espacio abierto para que los escuchen. Se ha alcanzado un estimado de más de 2.000 niños y se espera poder llegar a los 40 municipios del Valle. Ha sido una estrategia exitosa y nos ha permitido a nosotros también diagnosticar la situación que viven nuestros niños y niñas para poderlos intervenir. Trabajo que hacemos de forma conjunta con la Secretaría de Educación. Luego de tres semanas de receso escolar, más de 120.000 estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle regresaron a las aulas con el acompañamiento del gobierno departamental. Queridos estudiantes, ustedes son la razón de ser de la Secretaría de Educación departamental y estamos listos para hacer de sus aprendizajes experiencias inolvidables para la vida. Sabemos que cada uno cuenta con habilidades y potencialidades. Nosotros estamos aquí para acompañarlos en el proceso de adquirir nuevos conocimientos y sobre todo para que sean felices y alcancen sus sueños. La alegría de volver a compartir educación integral engalanó la jornada en las 149 instituciones educativas no certificadas del Valle, donde los docentes continuarán la formación de los niños, niñas y jóvenes. Ustedes, directivos docentes, maestros, administrativos y operativos de las 149 instituciones educativas, en sus manos está el futuro de los más de 120.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que diariamente llegan a nuestras aulas de clases. Los invito a formarlos como personas de pensamiento crítico, donde prime el respeto, la solidaridad y el amor por la educación. Los estudiantes que se forman en las instituciones educativas de los municipios no certificados continuarán su proceso educativo hasta el 4 de diciembre, cuando se da por finalizado el calendario escolar. No caigas en la trampa. Seis claves contra la trata de personas. No entregues tus documentos a nadie. Esto puede quitarte o limitarte tu libertad. No creas en ganancias exuberantes. Coloca en duda propuestas de ganar mucho dinero de manera fácil. Verifica las ofertas de empleo. Sospecha si te piden fotos en poca ropa, si te piden dinero anticipado y sin entrevistas. Cuida a tus niños y niñas. Conoce a sus amigos y lo que hacen en internet. Socializa tus planes. Comparte con familia y amigos los datos de tu empleador y detalles del viaje. Ojo con los trámites. Realiza tus trámites de visa, pasaporte o permisos de manera personal y no firmes nada que no comprendas. Ponte las pilas. Si sientes que estás en peligro, alerta a las autoridades y reporta tu caso a través de la aplicación Libertad. O comunícate y denuncia llamando a los números 018-522-2020, 601-610-35 y numeral 122. 30 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. Un delito silencioso pero real que afecta a miles de mujeres y hombres en todo el mundo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hasta aquí Conectados con el Valle. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. Feliz tarde. ¡Gracias!